Y bueno, la idea es juntarnos para ir planificando, viendo qué podemos hacer con esto de los carnavales, que los tenemos encima, pero bueno, acá estamos para ver qué armamos. En una nueva gestión y sondeando lo que se puede hacer en cultura, y ustedes como centros de provincias planteaban que se cortó el año pasado, lamentablemente, la fiesta de las provincias. Sí, la idea es continuar y que esto tenga, más allá de cualquier eventualidad que haya en el medio, yo creo que no se deben suprimir estos espacios que tienen que ver con ir en defensa de las culturas de cada provincia. ¿Cómo está Salta? Muy bien, como siempre. Salta está el que la visita se enamora, ¿no? ¿Y los salteños en Moreno? Y los salteños en Moreno también, estamos trabajando bien, así que hoy ahondando este tema de los carnavales, que tiene que ver un poquito con el carnaval norteño. Y ya en víspera del carnaval, te imaginas. Se mezcla la provincia. Sí, se mezcla la provincia. Y sí, también queriendo hacer de nuevo el carnaval norteño como lo hemos representado el año pasado en la Plaza Doctor Buján. Estamos reunidos los que pudimos hacer esa linda fiesta el año pasado. Y bueno, a ver si lo podemos lograr en esta nueva gestión, con el apoyo. Sé que no hay muchos recursos, pero el recurso humano lo tenemos y lo vamos a hacer más lindo que el año pasado. Yo creo que tenemos muy poco tiempo, pero como lo tenemos más o menos también ordenado, creo que va a ser lindo. Lo planteaba la subsecretaria Nadia Olea de recuperar nuevamente este año algo que se cortó el año pasado, que era la fiesta de las provincias, que era la expresión de todos ustedes. De todos nosotros, porque vos también sos partícipe de esto y con mucho dolor tuvimos esa pérdida de tiempo, esa pérdida de ese año, que fue el año pasado. Con mucho dolor no pudimos hacer el encuentro de las provincias, algo que ya está, como se diría... ¿Equipulado? Sí, posesionado a nivel nacional, porque en todos lados se conocía que hay una fiesta de las provincias en Moreno, y que donde participaban no tan solo la gente de Moreno, sino muchísima gente de capital, de distintos lugares que venían a visitar justo para esa fecha, que es en octubre, noviembre. Jujuy. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Está en Islao, soy de la provincia de Jujuy, me represento a los residentes jujeños. ¿No hace que vive en Moreno? Y que vivo acá en Moreno hace 37 años, pero siempre participando en las fiestas de las provincias, también participamos en las fiestas de Paz del Rey, hace mucho tiempo que venimos con él. Y bueno, seguimos acá, estamos mostrando las cosas de Jujuy, comer artesanía, comida, jornada de hallar. El primer encuentro hoy con la nueva gestión de cultura. Sí, la primera vez que venimos con la nueva gestión de cultura. ¿Qué se llevan? ¿Contentos, confundidos? Sí, contentos. ¿Van a participar de las actividades del año? Sí, vamos a participar y bueno, esperemos que sigamos participando de lo mismo, siempre. El Consejo Consultivo de Pueblos Originarios también presente. Sí, nosotros acompañamos los festejos del carnaval norteño porque es parte también de nuestra cultura, porque el carnaval norteño significa la fusión de la cultura criolla con la de los pueblos originarios, digamos, descendientes del Inca y guaranía principalmente también. ¿Van a estar el carnaval de la Plaza Bucca? Sí, sí, vamos a estar, vamos a participar porque el año pasado hicimos el cierre, ahí juntamente con La Rioja y Salta y también vamos a participar este año. ¡Suscríbete al canal!